hola como estan soy Delia y en este vídeo voy a hacer unas mini pizzas pero no la pizza tradicional sino con zapallito italiano a mí me encanta la pizza pero ahora no puedo comer pizza así que la voy a hacer con zapallito italiano espero que les guste suscríbase al canal déjenme sus comentarios y gracias por ver nuestros vídeos los ingredientes que utilizaré zapallito italiano y aquí tengo uno muy grande bien grande y voy a usar queso mozzarella orégano en polvo tengo carne ya lista para hacer las hamburguesas así carne molida le he puesto solamente sal ahí tiene todavía unos granitos y también voy a usar salsa roja bueno voy a hacer varias de varias formas una vez voy a poner salsa roja así voy a utilizar estos vegetales pero ustedes pueden usar los que gusten aceitunas cebolla tengo también hot dogs salchichas tengo tomás cherries y ajos también le voy a poner pimienta y bueno espero que les guste y vamos a ver el proceso voy a cortar el tallito italiano así en rodajas no tan delgadas ni tan gruesas casi como por un centímetro más o menos y lo voy a hacer solo al microondas esto es lo que me gusta porque se puede hacer al microondas aquí tenemos nuestras nuestros zapallitos cortados en un plato que sea para el microondas vamos a colocar los zapallitos entonces primero a este plato le voy a echar salsa roja y a todos le ponemos primero salsa roja aquí aquí y 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 vamos colocando todos los vegetales sobre nuestras rodajas de zapallito italiano que son las bases de la pizza que vamos a hacer y y ese alimento es muy rico y aparte de que saludable se puede comer sin ninguna restricción porque todo esto que estamos preparando es saludable también estamos poniendo de cherry y ustedes lo pueden hacer con los vegetales que más les guste y 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 ahora encima le vamos a poner el queso cheddar y muero la cantidad que ustedes les agrade bastante poquito mucho y y y y y ahora vamos a poner le orégano orégano cada uno y y también le vamos a poner pimienta tenemos pimienta cada uno un poquito eso queda al gusto de cada uno a mi me gusta ya saben ustedes me gustan las cosas picantitas wow ahora si las vamos a poner al microondas y tiene 3 minutos y medio ahora vamos a preparar las otras pizzas las que les vamos a poner las salchichitas estamos poniéndole su salsa roja igual que las anteriores como base y le ponemos los salchichitas los hot dogs en realidad son salchichitas pequeñitas a mi nieto le encantan he cogido también para usar para las pizzas y también le estoy agregando la carnecita que quedó ahí salchicha y carnecita ahora le vamos a poner los cherries cebollas, ajo, todo lo que tengamos a estas no les he puesto pimentón pero a otras también les pongo a veces pimentón también bueno así ya van quedando listas nuestras pizzas y tenemos también su orégano a cada una de estas también igual que las anteriores y su pimienta ahora sí encima el queso se acabó esta bolsa vamos a abrir otra sé que se me hace agua la boca porque a mí me encanta la pizza bueno a estas le falta le vamos a poner tres minutos más es que este zapallito italiano es grande y ya no es tan tiernito miren ahora cómo quedaron wow de verdad están deli deli deliciosas entonces es un promedio de de siete minutos siete o ocho minutos para que queden excelentes está caliente guasán buenazo bota su agüita porque me voy a tirar el zapallito buenazo como si estuviera comiendo una pizza normal el sabor riquísimo y y ¡Gracias por ver nuestros videos! Suscríbanse al canal y déjenme sus comentarios. Los que siguen el canal podrán ver que ahora en estas últimas fechas hacemos comidas muy saludables y es porque por la salud. Yo necesito bajar de peso y pronto habrá un cambio. Pero seguiré manifestándoles todo lo que haga, las comidas también nuevas que haré, por la salud y el bienestar de cada uno de nosotros. Bueno, déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal y gracias por ver nuestros videos. Espero que les guste. Pruébelo. Está muy rico y es muy saludable.